Hola, te voy a dar unos pocos consejos prácticos para que puedas empezar a hacer observaciones del cielo. Hola, mi nombre es Claudio Martínez, soy el director del Instituto Latinoamericano de AstroTurismo y te voy a comentar algunos consejos para la observación, para el que recién empieza, que fueron recopilados y experimentados por mí durante más de 40 años de usar telescopios de todo tipo. Entonces, más allá de que después voy a hacer otros videos, va a dar para otro tema, en cuanto a cómo elegir un telescopio y cuáles son las características a buscar, en esta oportunidad te voy a dar una lista de consejos, nada más, que te van a ser de gran utilidad. Son muchos, así que los tengo anotados, así que vamos a empezar. Primero, la observación de sol. La observación de sol es peligrosísima, te quedas ciego. No hay operación, no hay tratamiento, te quedas ciego. Así que no es para jugar. No, si no tenés un filtro apropiado, un filtro Mylar, un filtro Bader, un filtro de alta calidad, no hagas experimentos porque tus ojos van a prenderse fuego y no es broma. Una vez dicho esto, te voy a poner en los comentarios abajo un enlace a nuestro blog que tiene una descripción de todos los métodos seguros porque es para un video más. Así que, por el momento, conformate con leer lo que está escrito en el blog. Vamos a ver el segundo. Para aprender a ver detalles. El problema es el siguiente. Uno cree que mirar por telescopio es mirar de cualquiera. Es como estar mirando ahora este video o estar mirando un paisaje. Y es completamente diferente. No tiene absolutamente nada que ver mirar por un telescopio. El ojo tiene que aprender a mirar detalles. Entonces, es muy característico que un día vos pones el planeta Júpiter y vos con experiencia mirás y ves la mancha roja, las distintas partecitas de la mancha, de las nubes, de cada una de las bandas. Y la persona que recién empieza no ve nada. Ve una mancha brillante con mucha suerte, con dos rayas que la atraviesan y nada más. ¿Por qué es esto? ¿Porque la otra persona no tiene capacidad? No. Sus ojos no aprendieron a ver. Así que paciencia, mirar los planetas, fundamentalmente, que es muy importante, Júpiter, Saturno, tratar de verlos y tratar de copiarlos. Aunque no seas un buen dibujante, no importa. También abajo voy a poner un enlace que indica cómo hacer esto. Pero después de 5, 10 dibujos que hagas, con continuidad, al pasar los días, vas a ver cómo vas mejorando tu capacidad de ver detalles. Consejo número 3. Medio obvio, no tengas luces de frente. Aunque vos tengas un cielo fantástico, si tenés una luz que te está iluminando en el medio de los ojos, no vas a ver nada. Entonces, tratar de conservar la oscuridad que tenés alrededor lo mejor posible. Porque la realidad es, nos podemos ir al campo a hacer observaciones, pero la mayor parte de tu tiempo vas a estar en tu casa. Y tu casa va a ser tu lugar central de observación. ¿Te guste o no te guste? Es así. Entonces, salvo que vivas en un lugar fantástico, las condiciones no van a ser buenas. Entonces, tratar de cuidarte lo mejor posible de la luz parásita, de la polución lumínica. Consejo Watt. Esto también es bastante importante. Lograr comodidad. Tenés que ver cómodo. Si vos estás usando el ocular y te tenés que torcer todo para poder hacer la observación, te aseguro que vas a estar dos minutos y te vas a ir porque te va a doler absolutamente todo, tengas la edad que tengas. Es muy incómodo. Entonces, ¿podés observar sentado? Trae una silla. ¿Podés observar de una forma muy cómoda? Hacelo. Porque eso te va a extender el placer de poder hacer la observación. Entonces, muy importante este punto de la comodidad. Después, este es un tanto personal, si quieren, que es tener cuidado con la familia. La otra persona de tu pareja o donde sea, vamos a hacer como que es pareja, de tu pareja, capaz que no le interesa la astronomía, capaz que no le interesa la observación. Entonces, puede ser motivo de separación, y no estoy bromeando, puede ser motivo de separación. Cuando a uno le gusta la astronomía, es tan absorbente, es tan atrapante, que vos mirás la hora y decís, a las nueve de la noche, me queda un ratito más, mirá de nuevo y son las doce de la noche. Ahora vos pasó así y fueron tres horas, y la otra parte no lo va a considerar igual. Entonces, eviten problemas familiares. De esto ya, insisto, es personal, pero bueno, está bueno que lo tengan en cuenta. El consejo cinco, usar visión desviada para ver los objetos débiles. ¿Qué es la visión desviada? Nuestros ojos, por una cuestión evolutiva, tienen una máxima sensibilidad en los sectores externos por abajo de nuestros ojos. Entonces, si vos mirás directamente al astro débil, no lo vas a ver. Tenés que mirar un poquito para arriba y a la... Si yo miro con el ojo izquierdo, entonces miro un poquito arriba y a la derecha. Entonces, pongo la parte más sensible de mi ojo en el lugar de observación. Si sos, usás el ojo derecho, tenés que hacer lo contrario. Entonces, de esa manera lográs que el objeto débil se ponga mucho más brillante porque estás utilizando la parte más sensible del ojo. Entonces, es fundamental la visión desviada para observación de objetos débiles. Y de paso, adelanto porque está más allá en... Pero quiero decirlo ahora. Nuestros ojos tienen una parte central que no son muy sensibles y ven en colores. Y tiene una parte externa, la que les estoy comentando ahora, que es muy, muy sensible. Los bastones son muy sensibles. Entonces, los conos que están en el medio no son tan sensibles. Ven en color. Y los bastones ven en blanco y negro. Entonces, ese es el motivo por el cual los objetos del cielo débil se ven en blanco y negro. No sueñen. Los gafutos que se ven en colores no se ven. Salvo honrosas excepciones, la nebulosa orión, alguno que otro objeto medianamente brillante con un telescopio interesante y un cielo excelente, podés llegar a ver que tiene una tonalidad rojiza, una tonalidad más azul, pero nada más. El 99% de los astros del cielo se ven en blanco y negro. Entonces, no sueñen en que van a ver supercolores. Y si ven colores, es aberración cromática. Es un problema del telescopio, así que mejor que no se vean colores. Abrigarse bien. Abrigarse bien parece una tontería, pero aún en verano, las condiciones son frías muchas veces. Y uno está quieto, está sentado, no es que estás haciendo un ejercicio. De hecho, si vos usas botas para frío, que vos lees las normativas y te dices son para 10 grados bajo cero, y están haciendo cero grados, vos te morís de frío. ¿Por qué? Porque estás quieto. La consideración de las botas de montaña es que estás caminando, no estás quieto. Entonces, abríguense bien. Es preferible empezar a sacarse que morirse de frío. Tengan cuidado también con ese tema. Usar una linterna roja. Usar iluminación roja tenue, no brillante. Tenue. De hecho, los celulares también tienen, inclusive, linterna roja que se puede regular hasta el nivel de brillo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no son muy sensibles al color rojo. Entonces, enseguida se adaptan. Y podés ver, porque si estás en un lugar extremadamente oscuro, si estás con luna o estás en una ciudad, da igual, porque ya el brillo ilumina todo. Pero si estás en condiciones de cielo muy oscuro, no se ve nada. Entonces, al no ver nada, necesitas, aunque sea una iluminación. ¿Cuál es la mejor? La iluminación rojiza. ¿Por qué? Porque nuestros ojos requieren, y acá viene otro consejo, acostumbramiento a la oscuridad. ¿Qué sucede? Suponete que vos estás adentro de tu casa todo iluminado y estás en un cielo fantástico. Salís y mirás y así vos, si se ven un par de estrellas, pero nada en otro mundo. Seguís ahí en la oscuridad, y a los 20 minutos, media hora, mirá cómo mejoró la noche. ¿Mejoró la noche? No. Lo que pasó es que tus ojos se dilataron lo suficiente como para poder ver mucho mejor. Entonces, vos querés ver cosas en la oscuridad, tenés que tener un acostumbramiento promedio, media hora suficiente como para que tus ojos alcancen el máximo diámetro. Y la luz roja, que les comentaba antes, lo que hace es que no se cierre mucho. Si vos entras de nuevo en un lugar con una gran iluminación, tu ojo hace así. Y cuando va pasando media hora, se va agrandando hasta que queda bien grande. Con luz roja, se achica un poquito y enseguida vuelve a la normalidad. Por eso se utiliza luz roja en los observatorios astrómicos, y los aficionados o las cuentas que les gusta la observación del cielo nocturno, utiliza iluminación roja. ¿Qué más? Proteger el telescopio. ¿Qué significa proteger el telescopio? A veces, depende de donde estés. Si estás en un clima muy seco, es relativamente irrelevante, pero en la pampa húmeda, en Buenos Aires, en la pampa, en Tres Ríos, hay mucha humedad. Entonces, si vos te vas y dejás el telescopio afuera, ponéle alguna protección, unas coberturas de plástico como estas, que son muy, muy útiles, muy interesantes, porque evitan que se llene de humedad el telescopio. Además, si vos estás observando, pasás el dedo por el tubo del telescopio y te sale mojado, es hora de guardar el telescopio. ¿Por qué? Porque se estropea. Los mecanismos internos se estropean, el aluminizado o la protección de las lentes se estropea, todo el mecanismo de relojería, los motores, todo se estropea con tanta humedad. Entonces, ese es el momento de guardarlo. Y guardarlo de esta manera, lo pongo en un lugar interno, trato de no mandarlo del frío total al calor total, porque se condensa más todavía. Entonces, vayan aclimatando el telescopio. De hecho, inclusive, otro consejo más. Cuando querés ver los planetas con mucho detalle, no podés agarrar el telescopio, ponerlo afuera y empezar a observar. ¿Por qué? Porque adentro de tu casa, normalmente hay una temperatura interesante, cálida. Lo sacás afuera que está más fresco, el telescopio pierde calor y la imagen se ve como una bandera en la turbulencia. Entonces, el telescopio lo pones afuera media horita antes, 20 minutos antes, como para poder hacer la observación sin que haya turbulencia. ¿Qué más? El trípode. El trípode del telescopio es otro tema importante. Vieron que son totalmente desplegables las patas de los telescopios. El tema es lo ideal. Por supuesto, insisto, comodidad. No te vas a estar tirando en el piso para usarlo, que es muy incómodo. Pero sí, tratar de que el trípode esté lo más bajo posible, porque cuanto más bajo esté el telescopio, el trípode es más estable. Entonces, vibra menos y es mucho más rígido como para poder utilizarlo. Cuando estás con el telescopio, no lo fuerces. Si vos estás agarrando tornillos, tuercas, los frenos agarrando y sacándolos, y tenés que hacer mucha fuerza, algo estás haciendo mal. El telescopio no es que se va a romper, pero no es tan delicado, pero tampoco es tan rígido, tan importante, tan fuerte. Tenés que tener cuidado. Entonces, cuando estás haciendo mucha fuerza para hacer algo, casi con seguridad lo estás haciendo mal. Fíjate muy bien lo que haces. ¿Por qué lo podés romper? Las estrellas se ven siempre como puntos. Las estrellas se ven como puntos. Si las estrellas las ves así como discos, es que el telescopio está desenfocado. Tenés que mover la rueda hasta que lográs que se vean perfectamente puntuales. No existe ningún telescopio, salvo técnicas ultra sofisticadas, y en algunas estrellas que se ve el disco. A nivel amateur, todas las estrellas son puntuales, así que no esperes más que eso. Traten, si se van a observar, de observar en grupo. Observar solo es divertido, pero observar en grupo es más divertido. ¿Por qué? Porque es más llevadero, son muchas horas, aprendés, enseñás. Entonces, traten siempre de estar en grupo, haciendo una observación. Ser respetuoso. Ser respetuoso, ¿a qué me refiero? A veces uno se va a observar a cualquier lado, al medio de la nada. Y hablas con la gente de un campo, y le decís en el campo, mira, yo tengo ahí en tu telescopio, quiero hacer un set, quiero sacar fotos. La gente, el 99% de las oportunidades te va a decir que sí, que no van a tener ningún problema. A partir de ahí, si hay un árbol que te molesta, no lo podés aguchar. Si hay, en el lugar lo encontraste limpio, te vas y lo dejas limpio. Es una cuestión solamente de convivencia. Entonces, traten de ser cuidadosos, porque si vos cuidás, esa persona te va a aceptar siempre. Si vos dejas un desastre, imagínate el resultado final. No te metas en lugares peligrosos. No decís, ah, pero este lugar tiene una oscuridad fenomenal, pero roban, y no es buena idea. Este lugar tiene una oscuridad fenomenal, pero tiene precipicios. No es buena idea. No tentar la suerte. Es preferible un lugar que sea ocho puntos, que sea muy seguro, que un lugar ni es, que no sabes qué puede llegar a pasar. O hay animales peligrosos, hay víboras. Hay mil opciones acerca de esto. Ser ordenado con la observación. ¿Qué significa ser ordenado con la observación? Yo no miro el cielo de cualquier manera. En el hemisferio sur, por ejemplo, empiezo por el oeste, y en el norte también. Empiezo por el oeste. ¿Por qué? Porque en el oeste están bajando los objetos. Entonces, me los voy a perder. Si lo dejo para después, cuando estaba el objeto que yo quiero, a determinada altura, va a ir bajando y que a veces va a ir peor. ¿Cuál es el lugar último que miro? Hacia el este, porque es lo que está subiendo. Entonces, sean ordenados en lo que es la observación y planifiquen. Yo sé que al principio es difícil. No me voy a chocar el entusiasmo. Bueno, miro, ah, bueno, planifiquen. Una vez que se cansen de ir a la abartura, de cualquier manera, planifiquen. Voy a observar esto, mira, esta constelación, tal otra, porque van a volver y se van a perder. Uy, mira, ¿por qué no habré visto esto o aquello? No es normal que suceda. Entonces, planifiquen la observación. En cuanto a los anteojos, usar o no usar anteojos, depende. Los anteojos pueden corregir todo menos en astigmatismo. O sea, la miopía, la hipermetropía, la pueden corregir reenfocando. O sea que, si ustedes se sienten, bueno, usaron toda la vida en los anteojos, entonces, capaz que te conviene más usar anteojos. Si usas, tenés astigmatismo, tenés que usarlo, y depende del nivel de astigmatismo, por supuesto, pero si tenés mucho, tenés que usarlo, porque si no, se te va a hacer un desastre la imagen. Bueno, creo que con eso, más o menos, cubro la gran mayoría de los consejos que a mí me han sido de mucha utilidad para hacer observaciones de una manera exitosa. Así que, bueno, si les interesan este tipo de temas, díganmelo en los comentarios, marquen like, no sea complicado, díganle a lo demás, qué lindo video que está haciendo Claudio, porque vamos a compartirlo, a la vez no sea mala gente, y marquen like, y nos estaremos viendo para cualquier otro momento y alguna cosa interesante que suceda en el cielo. Nos vemos.